Bueno amigos, estamos aquí en la casa, la segunda casa, la primera y la tercera de Robéis y Ramírez Salas Boxing Academy. Robéis, nuevo año que comienza ya, cerraste muy bien con una victoria. ¿Cómo ha sido esta semana? Porque pensamos, nos dicen que posiblemente en febrero sea el momento de regreso. Bueno sí, ya hace dos semanas ya estoy acá entrenando, volviendo a entrar en caja, como decimos los cubanos. Y nada, esperando, como tú dices, fecha, sí, tenemos pensado, o sea, principios de año, finales de enero, principios de febrero, pero hay que estar listos para eso y por eso ya empezamos en diciembre a hacer ya un campamento para estar enero ready, para seguir enero, o sea, febrero ya estar listos. ¿Y en qué parte del proceso estás ahora? ¿Estás estirándote? ¿Estás durmiendo? ¿Estás haciendo las ligas? ¿En qué parte del proceso estás ahora? Ya durmiendo duermo siempre, siempre, yo siempre duermo, pero no, ya empecé el precampamento con Larry Wayne en preparado físico y estamos metiéndole de nuevo a las pesas como hicimos en el campamento anterior, empezar con un precampamento bien fuerte y luego seguir con lo demás que es las pistas. Y bueno, aquí con Sara se trabaja bastante lo que es la estrategia y cosas así específicas para alguna pelea, para algún rival. Pero lo demás es todo preparación física. ¿Tienes algún rival en mente? ¿Tan dicho algo, Robéis? Todavía estamos esperando, ya habían enviado varios nombres y no aceptaron, entonces estamos esperando. ¿No aceptaron ellos? No, no, yo estoy ready, yo estoy ready, como siempre he dicho, para pelear con cualquiera, con el que esté listo para mí en la 126 y bueno, esperar a que manden algunos otros para ver cuál decidir. ¿Cuál decidir? Este año que entra el 2022, Robéisis, ¿debe ser el año ya en que te ranques, que hay alguna eliminatoria? ¿Te sientes listo ya profesionalmente, es decir, en la parte física y mental, que toma tiempo, a uno le toma más que a otro, pero te sientes listo como por ya ir por una eliminatoria, por una pelea cerca del campeonato? Sí, claro, claro, es realmente la estrategia que tenemos para este año. Bueno, no tanto no pensar solo en eliminatoria, sino ir por un campeonato mundial antes que se acabe el 2022 y bueno, lo que está en mente, por lo menos dos o tres peleas y pelear por campeonato mundial. Ahora, tú tuviste años de pelear cinco veces, el año pasado peleaste dos veces, pero peleaste la calidad. Tu pelea de última con el Boricua fue lo mejor que has tenido. ¿Este año va a ser por esa tónica, la calidad, por encima de todo? Sí, claro, claro. Realmente lo que tenemos pensado es, como dices, la última pelea con Capu fue un rival de consideración, de buena calidad, buen nivel. Sí, y el récord también es muy importante, por lo tanto, lo que queremos es de Capu para arriba. Vienen siendo todos los rivales que sean ahora, que sean de mayor calidad del anterior para yo poder seguir probándome y llegar a pelear con los mejores de la división. ¿En qué momento te sientes ahora de tu carrera, Robo? Y si ya pasó tu llegada, la primera pelea, el mudarte para Las Vegas, el ir adaptándote, ya estás instalado aquí como cubano. Nosotros entienden mucho los cubanos, ya eres dueño de tu vida, de tu carrera. Vimos que después de la pelea con el Capu te fuiste para Cancún con la familia disfrutando, algo que desgraciadamente los boxeadores cubanos o cubanos pueden hacer. ¿Pero cómo te sientes? ¿En qué momento estás tú de tu carrera profesionalmente? Realmente creo que ahora es que estamos empezando. Creo que la adaptación es muy importante. Me he adaptado ya como tal al bolso profesional, me he adaptado a la vida en los Estados Unidos. Y bueno, mi carrera como tal empieza en ascenso ahora y vamos a hacer cosas grandes. Y es lo que tengo pensado, es lo que hablo con mi madre Sala y lo que hablo con mi equipo, de seguir trabajando fuerte y cada pelea hacer el trabajo mejor. Ahora, mi madre siempre dijo, yo nunca quiero cambiar a Robeisi. Robeisi es un duble campeón olímpico. A Robeisi hay que mejorar algunas cosas, pero no cambiar lo que es Robeisi. ¿Qué ha cambiado Sala hasta este momento en ti que tú has notado? Es lo que más has notado. Creo que lo que más me ha encuscado Sala es tener confianza en mí mismo. Dejar de pensar en lo que pasó y en el amateur y tener confianza en arriba del ring peleando. Como él siempre me dice, mientras mejor tú hagas las cosas arriba del ring, menos tengo que hablar yo. Entonces, confía en ti, en tu preparación y haz lo que tú quieras ahí arriba. Lo que yo vea que está mal, yo te lo voy a decir, pero mientras mejor lo hagas, menos tengo que hablar. Entonces, creo que eso es lo que más me aporta a él, que me da confianza y me dice lo que está bien, pero por encima de lo que está mal. Que casi siempre estamos adaptados a estar arriba de lo que está mal. Y no, lo que está mal sí hay que decirlo, hay que arreglarlo, pero él siempre primero pone por encima las cualidades y lo que hacemos bien por encima de lo demás. Y eso te da confianza a salir y a hacer el trabajo como tú quieras. Y lo que está mal, sabes que te lo van a decir y tienes que mejorarlo, pero hacer lo que a uno le nace arriba del ring y es lo que sé hacer. Como puse en la red el otro día, son 20 años ya tirando golpes. Sí, porque la gente no se da cuenta. Todavía me decía, Michael Chandler decía, yo he estado haciendo lucha desde que estoy en secundaria. Y la gente no se da cuenta que tú también llevas desde qué, desde los 8 años. Desde la primera. Parece que no, pero todo suma. Y campeón olímpico a los 18, ¿no? 18 y 22, exacto. Nadie sabe todo lo que hay detrás de lo que uno está logrando hoy en día y lo que queremos lograr. Por lo tanto, Ismael me ayuda a eso, a darme cuenta de que son 20 años tirando golpes, que ya yo, como él dice, yo a ti te puedo enseñar poco, o simplemente corregirte y decirte las cosas que estás haciendo mal. Y eso te ayuda a tú saber que no son 20 años en vano, que estás aprendido y que hay que hacer las cosas y no tener miedo a soltar los brazos cuando estás perdido. En tu división hay unos cuantos sabrosos, grandes, buenos, que se fajan. Está Gary Russell Jr. Como digo, la flor que se hable una vez al año y a veces ni se habla al año. A veces ni se habla. Está uno que tira golpes de una manera muy extraña, pero es campeón y gana y no queda, que es el vaquero Navarrete. ¿Cómo te sientes tú cuando tú los ves en el ring? Tienes más experiencia que tú profesionalmente hablando. Pero ¿cómo te sientes tú como boxeador Rovici cuando tú los ves pelea tras pelea a estos muchachos? Bueno, como he dicho muchas veces de Navarrete, Navarrete es un boxeador que no tiene mucha técnica, no tiene a lo mejor mucha coordinación, pero gana, es fuerte, tira golpes, tiene condición física y ahora mismo el boxeador la derrotan a 126 libras por encima de Gary Russell. Yo le pongo a cualquiera de ellos y él los puede dominar. O sea que ahora mismo mi carrera ha impulsado va a tener la preparación y la táctica perfecta para ganarle a él que es el boxeador a derrotar en esta división ahora mismo. Oye, hoy en la mañana estuvimos hablando con Miguel Bechel. Y decía, yo la semana que viene tengo una reunión con la gente de Torran porque quiero que me digan qué va a ser de mi futuro. ¿Cómo es tu comunicación con Torran? ¿Se comunican contigo? ¿Te dejan saber las cosas? ¿O te sorprende un poquito? Yo no hablo mucho con la compañía. Tengo buenas relaciones como debe ser, como son muy promotoras, pero para eso están la gente de mi equipo que son los que sí se mantienen en comunicación conmigo a diario y bueno, y él se mantiene. Creo que mi teléfono estaba sonando, debe ser el que me estaba escribiendo antes de venir para acá y nada, yo y ellos me dejan saber todo. ¿Y tú para adelante? Y yo, pues, ready, para lo que haga falta, entrenando y a pelear. ¿Tus deseos de año nuevo entonces cuáles son para irte mirando y que lo que venga para el 2022, que es lo que desea Robici Ramírez? Bueno, para mí necesite que tener mucha salud para poder tener buenas peleas en este año nuevo y poder pelear por un título mundial. Para mi familia, mucha salud. Y bueno, para todos los señores de llamantes del bolseo que estén pendientes siempre de mi carrera y deseo un próspero año nuevo. Gracias, hermano. Muchas gracias. 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 Gracias.